Es algo muy importante, me gustaría un amigo en quien confiar. Tú eres el número uno aquí. Ahora, no olvides... ...tus naipes de la suerte. Amigo mío, tu suerte va a cambiar. Departamento de policía. Con el teniente Eckhart. ¿A más, caballeros? Haga sus apuestas. El salito se va a correr. ¿Listos? Suerte, suerte para todos. Se corre. Bien. Suerte. Señor, por esto hay que un arlo. Por supuesto, tomaré uno de estos. Gracias. Espera. ¿Se lo ganó? Gracias. Disculpe. 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 ¿Puedes decirme quién es Bruce Wayne? Bueno, no podría. Se lo he dejado de estar.